Tienes que atravesar 4 metros de hormigón y 260.000 litros de agua a presión sin nada de metal. Sin botellas de aire. Benji, ocupa tu puesto. Ethan, ¿estás listo? Nota importante. Si no abres la escotilla antes de dos minutos y medio, los dos moriremos. No, no, no. Ethan, ¿me recibes? Ethan, abandona. ¡Abandona! Para, para, estás como para conducir. Hace un minuto estabas muerto. ¿Pero tú qué estás diciendo? Esto no va a acabar bien. Señor presidente, ha llegado la hora de disolver la FMI. Es una organización rebelde. Y una deshonra. Cerrar la FMI es un error del que se puede arrepentir. Aquí, Brand. Cambia línea, segura. Ya. El sindicato existe y saben quiénes somos. Una nación secreta, entre nada como nosotros. Un anti-FMI. Van a por vosotros con todo su arsenal. Toma ya. ¿Queréis acabar con el sindicato? Es imposible. Ocupa tu puesto. Tengo visión. El show va a empezar. Listo. Usted y su equipo responderán de todos los actos de destrucción que provoquen. Ahora la CIA nos busca a todos. Genial. ¿Es vuestro cinturón? ¡Me lo dices ahora! ¡Acávate! Quizá sea nuestra última misión. Aprovechémosla. ¡Abre la puerta! ¡Vamos! ¡Es lo que intento! ¡Benji, abre la puerta ya! ¡Ay, Dios mío!